Están demostrando que son mediocres. ¿Por qué? Porque sacaron a cientos de maestros y se quedaron sin maestros en diferentes centros educativos. Y ahora los alumnos protestan porque quieren maestros en sus aulas. ¿Qué cosas las que pasan? ¿En Honduras puede pasar esto? Por eso nosotros, los políticos, nos han llevado a ser el segundo país más pobre del mundo. Yo creo que ya le vamos a quitar el puesto a Haití. No sé qué es lo que está pasando con estos... Me dan ganas de decir la palabrota, ¿verdad? Pero por los televidentes no lo hago. Porque da cólera, señores. Ustedes, como dirigentes de lo que es educación, no sé qué les está pasando. Porque varios centros educativos están murmurando, están en huelga. ¿Por qué? No tienen maestros. Y hay muchos maestros de chambados que no tienen trabajo, que no les dan una oportunidad, pues. A las que cosas que... Y hoy este señor responde, decía hoy, en un noticiero vía llamada, que están haciendo lo mejor, que están haciendo aquí, que están todos los pintas bonitos, pero para nada, pues. Porque no le dan trabajo a los maestros que van a impartir clases a los centros educativos. Los alumnos en huelga porque no tienen maestros. ¿Qué cosas? Solo en Honduras se miran estas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a salir de este atolladero que nos tienen estos políticos? Inútiles, porque sí son inútiles. Todos los políticos son inútiles, de diferentes partidos políticos. No sé qué les estará pasando, señores. Bueno, invitamos a todos los habitantes de Santa Ana.